Con un cuchillo de cocina, dos delincuentes asaltaron a una enfermera en el pasaje Mercurio, en San Martín de Porres. Como grabaron las cámaras de seguridad, la señorita prefirió no reaccionar y entregar su celular y billetera. Nadie interrumpió el robo por temor a represalias. Esto ocurre todos los días, según los vecinos. Acá, a cualquier hora del día, amenazaron a un niño prácticamente, yendo para trabajar a las seis de la mañana, y nos quitaron todo, todo, todo. No hay ni alcalde por acá, ni policía, ni serenazgo, lo llaman, no llega nadie casi. Ha venido una señorita enfermera a atender a un paciente, y lo han amenazado con un cuchillo. Bueno, le han robado su celular, sus pertenencias. Y me cuentan que un vecino de por aquí de la zona, paseó con su bicicleta por el parque que está en la otra cuadra, y lo encontró al ratero, muy campante, él andando con sus cosas de la chica, y los dejó tirados por cualquier lado. ¿Y la policía? Y la policía no hace nada, señorita. Pasan por aquí simplemente para que haga presencia, acto de presencia, y después nada. Ni las rejas, tranqueras, ni cámaras de seguridad parecen detener las actitudes violentas de los delincuentes, quienes atacaron con un cuchillo a una enfermera que había venido a esta zona del Lima Norte a atender a un paciente con COVID. Los ciudadanos que viven aquí solicitaron apoyo al alcalde del distrito, Julio Chávez, y al ministro del Interior, pues no es posible que hasta niños sean víctimas de robos a mano armada. Nos arrastran con motos. A una vecina le robaron el celular y el otro día la arrastraron por toda la calle. Entonces no se puede. A una niña la asaltaron con arma en mano la bicicleta. Por un solo, por un celular nos están matando. Hasta aquí abriendo la puerta la robaron a dos jóvenes, con pistola y todo. Es una cosa que no pasa ni serenado. Es un parque donde vienen a fumar, se ponen a fumar al fondo. No se le da trabajo al alcalde. No se le da nada de trabajo porque no pasa nada, no hay buena seguridad. En el Girón Mármol y el Pasaje Mercurio del distrito de San Martín de Porres, no cuentan con la iluminación apropiada. Y es por ello que los delincuentes aprovechan que serenazgo ni la policía ronda por aquí para amedrentar con pistolas y cuchillos a las personas que transitan por esta zona. La policía...